¡Uf! Y serás guarra. ¡No, no! ¡Uf! ¡Ule chorizo! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¿Qué es lo más difícil a la hora de tener un trío amoroso? Pasar tiempo juntas, pero como que sea equitativo. Ay, deja de grabar. Si no estamos las tres. Con la disto nunca pasaría. Pues entonces, ¿qué haces conmigo? No sé. Una de tres. ¿Qué te pasa? Que me acabo de detectar. Que más estoy bien, más estoy mal, todo está mal. No, es que estás rarísimo. ¿Estás con alguien? Una de tres. Me quedo sola. Pienso que el que siempre me acompañó. Miro el reloj. No pasan las horas. Me quedo sola. No. Me quedo sola. Y si te heces. Me quedo sola. Te heces. Te heces.